Mayber es un joven músico barranqueño que lleva más de 10 años haciendo música en el distrito. Según cuenta, su amor por la música se debe a su mamá, que le enseñó todo lo que debía saber sobre canto desde muy pequeño. Yo creo que tengo raíces por parte de mi mamá, entonces sí, lo llevo como en la sangre. Desde muy niño empecé a cantar, es más, la primera canción que cantó fue una ranchera. Y a partir de ahí, pues, como que me fui dando cuenta de lo que causaba en el público al cantar, al presentarme, y pues le fui cogiendo amor a esto. Actualmente se viene un nuevo lanzamiento, un nuevo sencillo, titulado Tal vez fue por amor, una canción bastante romántica, una historia muy bonita, donde se van a identificar muchas mujeres. Él expresa que la música la lleva en la sangre y por esto trabaja día a día para realizar las mejores producciones musicales. Actualmente, Mayberg la melodía lanza su nuevo sencillo Tal vez fue por amor, una canción romántica dedicada a todas las mujeres del distrito. Actualmente, Mayberg la melodía lanza su nuevo en la sangre.